Oh, 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 ey, ey, ya va, you master, you master Yo sé que tú me quieres a mí y que te mueres por mí Se te nota en la mirada, ay, yo sé que se te eriza la piel Cada vez que tú me ves y es porque estás enamorada Y ya no tienes que ocultarlo porque tu amiga me compensó Que yo te robé el pensamiento Y ya no tienes excusas, confiétalo por favor Porque también muero por ti, oye, por ti Dime que me quieres para que veas en acción A mi corazón, a mi corazón, que se muere, se muere, se muere por tu amor Dime que me quieres para que veas en acción A mi corazón, a mi corazón, que se muere, se muere, se muere por tu amor Tengo el confidente y amiga a la luna y le he confesado como tu ninguna Que me eche la mano y alumbre el camino para que me entregue tu corazoncito Dime que piensas en mi como yo pienso en ti y se te escapa un suspiro cuando te acabo de ti Confiesas en mi que también mueres por mi como yo por ti Dime que me quieres para que me haces nación a mi corazón, a mi corazón que se muere, se muere, se muere por tu amor Dime que me quieres para que me haces nación a mi corazón, a mi corazón que se muere, se muere, se muere por tu amor Tengo, tengo, tengo el sentimiento a más de mil por ciento Porque yo presiento que levanté el novio Tengo, tengo, tengo el sentimiento a más de mil por ciento Porque yo presiento que levanté novia Y es que tú quieres y yo quiero que este amor es muy sincero Mándate que yo te espero, mándate Y es que tú quieres y yo quiero que este amor es muy sincero Mándate que yo te espero, mándate, mándate Dime que me quieres para que veas en acción A mi corazón, a mi corazón Que se muere, se muere, se muere por tu amor Dime que me quieres para que veas en acción A mi corazón, a mi corazón Que se muere, se muere, se muere por tu amor Ay, na' ma' Tengo, tengo, tengo el sentimiento a más de mil por ciento Porque yo presiento que levanté novia Y es que tú quieres y yo quiero que este amor es muy sincero Mándate que yo te espero, mándate Y es que tú quieres y yo quiero que este amor es muy sincero Mándate que yo te espero, mándate, mándate Mándate